Y al norte de la ciudad de Maracaibo, delincuentes se desvalijaron el Liceo Udón Pérez. Los sujetos se apoderaron de equipos de computación y todo lo que consiguieron a su paso. José Leonardo Nava con los detalles. Los delincuentes se violentaron una de las cerraduras de la Oficina de Control de Estudios y la Sala de Cartografía del Liceo Udón Pérez, ubicado en la Avenida 8 Santa Rita del municipio Maracaibo. El director del plantel educativo, Carlos Olivar, informó que desde el pasado mes de octubre, en seis oportunidades, el AMPA ha hecho de las suyas. Se robaron los dos aires acondicionados, las tres computadoras que estaban ahí, la caja chica del dinero que se recoge por colaboración de la impresión de notas certificadas. En el robo también fueron sustraídos los planes de evaluación, las notas y la data correspondiente a 1.092 estudiantes que hacen vida en el plantel educativo. Mediante asamblea de docentes, padres y representantes, se acordó suspender las actividades académicas, ya que incluso temen por sus vidas. Hemos perdido los espacios. ¿Por qué hemos perdido los espacios? Porque ya los alumnos ya no están en la parte de afuera haciendo vida al aire libre, sino que están dentro de la institución, como dice el amigo. Yo tengo que dar educación física, yo vengo y busco el tercero, el primero, el cuarto, el quinto año, que me corresponda según mi horario, y me los llevo a la cancha, y luego los vuelvo a traer otra vez adentro. ¿Por qué? Por miedo a que sean también víctimas del AMPA. Durante la asamblea de docentes, padres y representantes, en la que también participaron autoridades de la zona educativa, se acordó que para este miércoles 6 de abril se estarán reiniciando las actividades. También semanalmente se llevarán a cabo mesas de trabajo con los distintos cuerpos de seguridad, a fin de reforzar el patrullaje en la zona. Desde el Estado Azul, ya José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión. Gracias.